El territorio de Wyoming El territorio de Wyoming El territorio de Wyoming ¡Vaya, Jimmy! ¿Qué hacéis, granujas? Mira la puerta Mira cómo la has puesto ¡Anda, largo de aquí! Vaya por Dios ¿Cuántas llevas, Bob? Te alegrarás saber que he matado 73 74 enemigas en lo que va de día Es mi récord Llevo cuatro más que ayer a la misma hora ¿Tienes otro matamoscas? No, y rechazo cualquier ofrecimiento de ayuda Esto es una lucha personal Gracias por el trago, Bob Aquí tienes Como nuevo Mata a la próxima con él ¿Qué desea, amigo? ¿Sabes si hay trabajo por aquí? Aunque sea algo temporal Bueno, le contaré un pequeño secreto Hubo una oferta de empleo una vez Hará unos ocho meses Hicieron colas siete hombres No debí bajar de ese tren ¿Cuándo pasa el próximo? Tienen un horario muy preciso y científico Se calcula en función de los kilómetros El peso, la presión del vapor La circunferencia de la rueda Las revoluciones por minuto Y todo eso es muy preciso ¿Puede decirme cuándo pasa el próximo tren? Ese es un secreto que ignoro ¿Quiere ganarse tres dólares y diez centavos? ¿Tres dólares y diez centavos? ¿Qué tengo que hacer? Bien ¿Ves a casa de ahí? Es de mi propiedad Y creo que le falta algo Esa puerta Desentona con el resto Así que quiero que la pinte Lo haría yo mismo Pero es que me da mucha pereza ¿Solo tengo que pintar esa puerta Y me pagará tres dólares? Sí, señor Pero hay un inconveniente El tipo al que le alquilo la casa Es algo peculiar Está chiflado Puede que proteste Porque cree que la casa es suya Pero usted no le haga ni caso No quiero meterme en problemas Y si le demuestro que soy de fiar Y le doy el dinero ahora Bueno, eso es otra cosa Aquí tiene No he oído nada Estaba en el almacén trabajando ¿Cómo te? Shorty Chet ¿Pero qué está haciendo? Pintando la puerta ¿Pero está usted loco? Esta es mi puerta Oiga, tengo que acabar mi trabajo Largo de aquí ¡Largo! Esta es mi puerta ¿Se entera? ¡Es mi puerta! ¡Ya sé que está loco! ¡No soy abogado! ¡No empuje! ¡Salga de mi porche! ¡No me empuje, imbécil! ¿A quién está usted llamando imbécil? ¡Eh! ¡Dame eso! ¡Dame eso! ¡Esto es... ¡Ah! ¡Esto es aquieto! ¿Pero está usted loco o qué? ¡Imbécil! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! Esto es cosa tuya, ¿no? ¡Esto es aquieto! 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 El último vaquero El último vaquero ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así te romperás una pierna! ¡Tengo dos! ¡Suscríbete! ¡Vamos a cobrar! ¡Sí, señor! ¡Suscríbete! ¿Sabes hacer eso? Sí Pues demuéstralo Ya lo he hecho ¿De qué hablas? Te has bajado de tu caballo y yo del mío Estás aquí de pie en el suelo y yo estoy aquí de pie, ¿no es cierto, Chet? Sí Eso lo hace cualquiera, Shorty Casa de baños Solo señoras Afeitado y baño Buenos días, señor Rollins Buenos días, señora Wilder ¿La viuda del ferretero? Sí Tiene un bonito trasero Me gustaría clavarle un clavo ¿Pero qué dices? ¿Qué he dicho? ¿No has leído la Biblia? No menciona a las viudas de los ferreteros Voy a tomarme un trago ¿Qué dice la Biblia de las viudas? Que seamos amables Pues clavarle un clavo a la viuda de un ferretero puede ser lo más amable que se le puede hacer También habla de ser respetuoso Hola, preciosa, ¿cómo estás? Ahora te veo Te invito yo Gracias, Chet Sí, gracias, Chet Monte Henry Toma dos dólares Guárdamelos Me gustaría comer durante mi estancia aquí ¿Y que no te los devuelva aunque estés borracho y me supliques? Nunca suplico, Henry ¿Aunque me amenaces con quemar el bar y retorcerme el pescuezo? Sobre todo, entonces Ya noto el frío Llega el invierno ¿Qué echas de menos en invierno, Shorty? Las mujeres ¿Las mujeres? Sí He oído que eres tan rápido con ellas que apenas se dan cuenta Dicen que están recaudando el dinero para devolverte Qué gracioso ¿Por qué tienes que decirle eso, Monte? No vamos a verle en todo el invierno, ya sabes cómo es Es demasiado quisquilloso Pues deja de fastidiarle Me dedico a fastidiar a la gente Bueno, supongo que habrá que volver, Álvaro Ya sabes dónde estaré Te has cortado el pelo No quería perder el tiempo Te has cortado el pelo Y no quiero les meet wit Buenas tardes, Señor Rolins Buenas tardes, señora Wilder. ¡Qué flores tan bonitas! Pase, por favor. Te encanta esta vida, ¿verdad, Monte? Sí, así es. No me gusta nada el invierno. ¿No había inviernos en tu país? Claro que había inviernos, fríos y con nieve. Pero entonces era una niña y me gustaba jugar con la nieve. ¿Y ahora? Ahora me sigue gustando jugar con la nieve. Pero aquí, cuando nieva, no hay con quién jugar. ¡Qué historia tan triste! Sí, es muy triste. Sí, es muy triste. Sí, es muy triste. Sí, es muy triste. ¿Qué hacemos aquí, Monte? Nuestro trabajo, Chet. Menuda vida. Un vaquero puede cabalgar desde Texas hasta Canadá y volver y le pagan por hacerlo. Menuda vida, ¿no? Sí, menuda vida. Y esta maldita estufa no funciona. Y no encontraremos más terneras perdidas porque están todas congeladas. Es el peor invierno que recuerdo. Los he visto peores. Te sentirás mejor en primavera. Me conformo con sentir algo en primavera. Esta ternera morirá si no le damos algo de leche. No, 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 no. ¿Te has enamorado alguna vez? No. He sido vaquero toda la vida. Debe de estar bien. Una botella de whisky también estaría bien. No, mentira. Me enamoré una vez de una muchacha de El Paso. La conocí en una cantina. Me sirvió la comida y cuando la miré a los ojos, lo supe. ¿Sabes lo que quiero decir? Supe que esa iba a ser mi noche. Llevas hablándome de tu maldita vida sexual todo el invierno. ¿Tú sacaste el tema? Saqué el tema del amor hace tres meses y desde entonces no has parado de hablar de sexo. ¿Es lo mismo? No lo es. Bueno, tienes derecho a dar tu opinión, Chet, pero yo lo veo de otra manera. ¿A qué no haces eso? Sí, pero hay que ser muy tonto. Chet, Monte. Señor Brennan. Hola, señor Brennan. ¿Qué hacen esos ahí? Buscan trabajo. El invierno ha arrasado casi todos los ranchos. ¿Incluso barra y cruz? Sí, señor. El viejo Hendrix dejó esto para vosotros. Es la paga de un mes. Hemos estado fuera todo el invierno. Además de los 15 dólares por los tres lobos. Pudo haber dejado menos. ¿Qué ha pasado con el rancho, señor Brennan? Desapareció. Una empresa llamada Ganado Consolidado compró mi parte y la de los demás. ¿Quiénes son? Un puñado de contables que yo sepa. Del este y con dinero. Me pidieron que me quedase al mando. Me llaman administrador de las tierras. Contables. Quieren que barra y cruz siga funcionando hasta que sepan qué hacer con el resto de las tierras. Van a poner el dinero. El capital lo llaman ellos. Y ahora hay peones a patadas, ¿no? Sí. Pero voy a preparar algo muy especial. Solo contrataré a los mejores. ¿Cuántos caballos hay que domar? Ya tengo un domador de potros, Monte. Os puedo ofrecer lo que se llama un empleo normal. ¿Qué os parece? Horrible. Domar potros es cosa de jóvenes, Monte. Deberías pensártelo mejor. Yo no necesito pensarlo, señor Brennan. Cuente conmigo. ¿Quién es el cocinero? Es Kim Piggins, de Flying Goal. He oído que es bueno. Sí, sabe cocinar. No haré nada que no pueda hacer a caballo. No te lo estoy pidiendo, Monte. Os buscaré. Maldito invierno. Henry, Monte. Necesitas un corte de pelo. No me toques el pelo aquí dentro. ¿Y bien? ¿Qué? Vámonos. ¿Qué quieres hacer exactamente? No sé. Cenor. ¿Qué pasa, condesa? No me llames condesa. Creía que todas las extranjeras serais condesas. Solo porque una mujer sea extranjera. No quiere decir que sea condesa. Además, tengo un compromiso. He de irme. Pero... Puedo anular mi compromiso. Gracias. 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 Creo que estamos listos. Creo que tiene razón. Bajemos el ritmo. No quiero que el viejo Cal crea que estamos ansiosos. ¿Quiénes son? Monte Walsh y Chet Rollins. Nadie monta caballo como Monte Walsh. Tú también montabas muy bien. Hacía bien muchas cosas. ¿Y sigues haciéndolas? Tú sabrás, Seidy. Lo sé. Hola, señor Brennan. Señora Brennan, buenos días. Chicos, he oído lo que ha pasado con Barra y Cruz. Sí, un invierno duro. Para todos, Monte. Para todos. Chet, Monte, quiero presentaros al futuro. Al siglo XX en persona. Robert Slocum, Robert, Chet Rollins y Monte Walsh. Es un placer. Igualmente. Robert. Trabaja para ganado consolidado. Se quedará dos semanas para aprender el oficio de vaquero. ¿Dos semanas? ¿Qué hará la segunda semana? Un par de muchachos salieron a castrar terneros. Chet, ¿tú y Monte podríais llevar a Robert y ponerle a trabajar? No, no, no. Es igual. Me interesa más la parte empresarial. ¿Esa es la parte empresarial? Bueno, me refiero a los números y todo eso. A Robert se le dan bien los números. ¿Quiere presenciar una estampida? A Robert se le dan bien los números. Sí, se nota. ¿No se nota, Chet? Sí, se nota. ¡Dichosos los ojos! Hola, Sunfish. Hace tiempo que no nos veía. Hola, Monte. Chet. ¿Qué tal la comida? Bien. Bien. Hola, Joe. Hola, Chet. Monte. Hola. ¿Quién duerme dónde? Esas dos están libres. ¿Tocas mucho la armónica? Sí, salvo que alguien se oponga. Yo me opongo. ¿No te gusta la música? Me encanta. ¿Qué tal la comida? Bien. Está bien. ¿Quién es el capataz de esta cuadrilla? ¿Hart Henderson? ¿La conoces? Sí, me suena. No está mal. Me llamo Sugar. Sugar Weeman. Me tiró un caballo. Monte Wells. Cher Rollins. He oído hablar de ti. ¿Algo bueno? Que eres el mejor vaquero al sur del río Snake. Y al norte también. El señor Brennan dice que ha contratado al mejor domador de la región. ¿Qué opinas? Que más vale que lo cuide. ¿Quién es? Shorty Austin. ¿Quién va a ser? Vaya por Dios. Vaya por Dios. ¡A comer! Hola. Muchachos. Hot Henderson. Soy el capataz. Cher Rollins. Monte Wells. ¿Qué tal? Mejor. Desde que perdí la esperanza. Deli Johnson. Hola. ¿Qué tal? Deli. No puedo creerlo. Pues créetelo. Monte. Shorty. Chet. Hola, Shorty. ¿No tienes hambre? Estoy demasiado cansado para comer. Sí, lo siento. Si lo comes te cansarás más. Ese perro es listo. Oye, Monte. Sugar me ha dicho que no estás de acuerdo con Brennan acerca de Shorty. Bueno, depende de cómo definas la doma de potros. Debo decir que he visto a Shorty matar a unos cuantos. Algunas personas creen que es más humano disparar a un caballo que matarlo domándolo. A ese olor no llegas a acostumbrarte nunca. Eso seguro. Si tienes hambre, comes. ¿Nadie se lo va a decir? A un cocinero ni se te ocurra. ¿Dónde trabajabas antes? En Barra y Cruz. ¿Y cómo era el cocinero? Ni punto de comparación. Sí. Y hasta luego. ¿Por qué? ¿No te hace bien? ¿Quién está con la rama? ¿Por qué? ¡Abre la rama! Porque, esos niños, siguen con el rímero y el miedo también puede brotar. Hay que dejarme libre. ¡Vamos! No te resistas. Esto es peor. ¡Te lo harías perdido! ¡Vamos, Skippy! ¿Venga! ¡Vamos! Tranquilo, tranquilo. ¡Quieto! Tranquilo. Tranquilo, caballo. ¡Sup! ¡Cuidado, Shorty! Es juguetón, ¿eh? ¡Anda, te conozco, Shorty! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Eso es, eso es! Hasta ahora los he domado a todos. Excepto a este caballo. Comerá en tu mano cuando haya acabado. ¿Viviré tanto tiempo? ¡Mira! ¡Y aprende! ¡Suéltalo! ¡No aguanta, Shorty! ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ni siquiera quiere la sella. ¡Vaya bestia! Sigue siendo un caballo. ¿Crees que es demasiado para ti? Bueno, soy el único que va a averiguarlo. ¡Arre! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Monte! Si te resulta difícil manejar ese carro, puedo traerte la mecedora de Brennan. ¿Estás pensando en algo? Sí. ¿Quieres contármelo? Hasta ahora creía que no había un caballo que no pudiera aventar. ¿Y ahora qué piensas? Es problema de Shorty, no mío. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Dónde dejamos esto? Dejadlo ahí mismo. No sintáis lástima por mí porque estoy arreglando la alambrada. Dicen que cabalgó con el general Hooker en la guerra. Así es. Y le copié el nombre. Joe Hooker el Peleón, me llaman. Cabalgué con ellos en el 63 cuando él estaba al mando del ejército de Cumberland en la cima del misionero. Todos éramos jóvenes en la cima del misionero. Creíamos que siempre lo seríamos. O que moriríamos. He vivido una buena vida. La pipa del general Hooker. Me la dio su mujer. ¿Se le ofrece otra cosa, Joe? Podéis traerme dos mujeres y una buena botella de whisky. Adiós, Joe. Adiós. Habla como si fuera a morirse. Casi es mejor eso que arreglar alambradas. Señor Brennan. Pasadlo bien, muchachos. Debería cobrarte el corte de pelo. Debería cobrarte por algo. ¿Cuánto me has costado todos estos años? No protestes más o empezaré a cobrarte yo. ¿Crees que no merezco la pena? Sí. La mereces. ¿A todas las extranjeras os gusta tanto el pelo de un hombre? No lo sé. Listo. ¿Qué tal estoy? La luz es mejor aquí. La luz es mejor aquí. Cuando tienes su sangre, tienes recordaste. Teo. La luz es mejor aquí. La luz es mejor aquí. Claro que el fuego es mejor aquí. Yo le voy a celebrar un poco de esquadro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Déjame! ¡Está cerrada! ¡Gracias! Esos son los Mustang de Brennan. No son de Brennan, son de los contables. Da igual de quién sean, porque nunca lo hemos hecho para el dueño. ¿Haces esto por el dinero? ¡Qué va! A mí me gusta el horario. A mí también. Me encanta dormir hasta tarde. Esos caballos irán a Railhead. Luego serán propiedad del ejército. ¡A por ellos! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Le adelantaré, monte! ¡Ya! ¿Por qué has tardado tanto, Shorty? Ahí están. Ahí están. Vamos a divertirnos. Maldita sea, hijos de puta. Se acabó. Esperad. No os precipitéis. Tranquilo. Solo le voy a arrancar el brazo a alguien. Yo le voy a arrancar la cabeza. ¡Vamos, yo! Sí. Tienes que ir. Me parece que se va a armar una buena. ¡Larguémonos! Recogeremos los caballos más tarde. ¡Tirad fuerte! ¡Pensad las cuerdas! ¡Tirad! ¡Hijos de puta! ¡Eso es! ¡Horra cuerdas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, chicos! ¡Vamos! 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 No había por qué usar las armas. Tampoco había por qué usar esto. No. Tienes razón. Se trataba de una pelea puñetazos, Newley. No había por qué golpear a nadie con esto. Creía que era un atraco. ¡Habrían desenfundado sus armas! ¡Estúpido! ¿Y qué voy a hacer ahora con este tren? Sin la chimenea no hay una buena combustión. ¡No puedo mover este trasto! ¿Cómo te llamas? Rudy. Rudy, no te imaginas lo poco que me importa. Venga, vámonos. Olvídate de esos cabrones. Joe, ¿qué tal la cabeza? Aún sigue en su sitio. No me molestará. ¿Y la pierna, Sunfish? Tengo el tobillo jodido, pero encima del caballo no lo notaré. ¡Sugar! ¡Delly! ¡Traed los caballos! ¡Tenemos que buscar cuarenta y tres caballos! Entiendo que hubo provocación. Estoy de acuerdo con ellos, pero la compañía no estará dispuesta a pagar. Esos hombres son responsables y tendrán que pagar. La compañía les obligará a pagar. La compañía no entiende de caballos. Ni entiende de hombres. ¿No debemos pagar al ferrocarril? No, no es lo que quiero decir. Les dieron una buena paliza a los del ferrocarril. Destrozaron la chimenea. El ferrocarril tiene razón. ¿Entonces? Nuestros muchachos ganan veinticinco dólares al mes. Se compran su propio equipo. Por eso no van a pagar. Le ordeno que les obligue a pagar. Puedo despedirle, ¿sabe? Perdería su empleo por ellos. Perdería mi vida por ellos. Y ellos por mí. Está como una cabra. Tal vez la compañía pague una parte. Es todo lo que puedo hacer. Estos muchachos no tienen hogar. Solo un caballo y una cabaña donde comer. No son dueños de nada. Solo de una silla y un armar. No tienen dinero. No tienen esposa ni hijos. Se pasan la vida llevando ganado a donde el ganado no quiere ir. Parece un trabajo horrible. Sí, es un trabajo horrible. Pero es su trabajo. Solo tienen libertad y orgullo. Dan su palabra y cuidan unos de otros. Solo tienen sus reglas. ¿Y dónde están escritas esas reglas? No están escritas, imbécil. Se viven. Pero trabajan para nosotros. No trabajan para nadie. Trabajan para vivir. ¿Cómo sabe todo eso? Usted también es así. Y por eso la compañía tiene que pagarle al ferrocarril. ¿Y si no lo hace, se irán? Todos y cada uno de nosotros. Pero, señor Brennan, no hay otros empleos. Y antes de irme, le daré una paliza. La compañía pagará. ¿No estás comiendo? No me apetece. ¿Te preocupa algo? Sí. ¿Quieres contármelo? No. ¿Vas a comer las patatas? Puedes cogerlas. ¿Seguro? Sí. Me gusta verte comer. ¿Por qué no estás durmiendo? Esta es nuestra última noche. Me voy ante Love Junction. No es un buen lugar. Lo sé. Pero me dedico a una profesión con poco rendimiento. ¿Qué quieres decir? Que las cosas cambian. Aquí ya no queda nadie. Excepto la gente del pueblo y unos granjeros. ¿Puedes hacer otra cosa? El ferrocarril pasa por Antelope Junction. No puedo hacer otra cosa. Alguna vez tiene que cambiar. Monte. El tiempo pasa y hay que aprovechar las oportunidades. Puede que algún día tengas que hacer lo mismo que yo. Yo no voy a cambiar. Dios mío. Espero que no. Antelope Junction está a 30 kilómetros. Es casi toda la paga del mes. No. Para que puedas instalarte. No, nunca he aceptado dinero tuyo. No es dinero. Es capital. Así es como lo llaman últimamente. Vamos. Me preocupas. Como si no tuviera un caballo. No. 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 Duerme, mi pequeña, porque el día se fue. Y cuando amanezca jugaréis otra vez, los ríos azules junto a ti pasarán y el lucero del alba otra vez brillará. El ganado está tranquilo, la luna apareció, me echarás de menos al oír esta canción, solo soy un maquero que siempre vagará, bajo las montañas y otra vez. ¿Cómo está la manada? Bien. Está bien. ¿Te vas a vengar de nosotros en el desayuno, Skimpy? No tiene que ser en el desayuno, puede ser en cualquier momento. A esto no se le puede llamar manada. Vaya, pero si es Rufus Braddy. ¿Powder? ¿Podéis dar de comer a dos más? Claro, Rufus. Monte. ¿Powder? Supongo que no habrá trabajo por aquí, ¿verdad? No me extraña. ¿Habéis ido a Charleyville? Probé a trabajar en el ferrocarril, pero no es para mí, me gustan los caballos. Ya no es como antes, ¿eh, Rufus? Ya nada es como antes, Shorty. No, pero puede ser mejor. No, no, pero puede ser mejor. ¿Ese no es Joel Peleón? Viejo loco. Se va a partir la crisma si no frena un poco. ¿Qué está haciendo? Está bajando la cima del misionero. No lo conseguirá. No quiere hacerlo. Debía estar desesperado. Sí. ¿Habrá sentido algo? Sobre todo lo habrá sentido antes de saltar. Tuvo un detalle dejando las botellas. Cuesta enterrar a alguien sin un trago. Me dijo que iba a cobrarle a Consolidado seis litros de veneno para lobos. Consolidado ha salido ganando. ¿Sabéis su nombre? ¿El nombre de quién, Deli? ¿El de Joe o el Peleón? Quiero grabar su nombre para la tumba. Debería poner su verdadero nombre. Sí, claro. Aquí están todas sus pertenencias. Albert Miller. ¿Cuál es tu nombre, Shorty? Frank. ¿Cuál es el tuyo, Deli? Si mueres primero, grabaré tu nombre. Wallace. El mío es Henry. Y tengo un segundo nombre. Quiero que graben los dos. Henry Lewis Weeman. ¿Cuál es tu nombre, Skimpy? ¿Skimpy? ¿A qué viene tanta preocupación por los nombres? No tenemos familias que visiten nuestras tumbas. Sí. Oye, Monty. ¿Cuál es tu verdadero nombre? ¿Monty no te lo parece? Pues no, nunca me lo ha parecido. ¿Cuál es? Monty. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Montelius. Montelius. ¿Por qué has hecho eso? Para evitar sonrisas. Pues ve grabando tu propio nombre. Porque nadie sabe cómo se escribe. Contaba con una manada pequeña, pero no tan pequeña como la que tenemos. La compañía no invertirá más dinero en reses. Tengo que despedir a cuatro. Joe Hooker ha muerto, así que quedan tres. Sugar, Shorty y Joe Jocelyn. Los más jóvenes. Creo que es lo más justo. Uno puede quedarse si quiere arreglar alambradas. Suerte, muchachos. ¿Qué vas a hacer, Shorty? No sé. Lo que sí sé es que no arreglaré alambradas. Suerte, Shorty. Adiós. Montelius y yo tenemos un par de dólares. Más vale que los guardéis tal y como está todo. Acéptalo, Shorty. No nos van a sacar de pobres. Y aquí nos dan las tres comidas. Gracias. Además, siempre podré ganártelos jugando al póker. Ojalá supiera hacer otra cosa. Suerte. No voy a domarte. El caballo es tuyo, Montel. Adiós. Adiós. ¿Por qué tuvo que despedirles? ¿Qué? ¿Que por qué Brennan tuvo que despedirles? No tenía elección. La compañía da una orden y tiene que obedecerla. Pensaba que no llegarían a eso. Tú siempre pensando mal, Deli. Pues sí, así es como pienso. ¡Vamos, Montelius! ¡Vamos! Ya está bien. Quietos. He dicho que ya basta. ¡Maldita sea! Tenía una buena mano. ¡Prenonízate, Sunfish! ¿Por qué? Tú lo has querido. Vaya por Dios. ¡Ahora verás, Skippy! ¡Ahora verás, Skippy! ¡Déjame! ¡Gáme! 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 ¡Quítatele encima! ¡Suéltame la perna! ¿Qué ocurre aquí, muchachos? ¿A qué viene todo esto? Pues no me acuerdo. Es increíble. Hacía meses que no me sentía tan bien. Igual me equivoqué. No, no te equivocaste, Deli. Es que nada sale bien últimamente. No, no, no. No, no. ¡Gáme! ¿Monte? Sí. Mary y yo nos vamos a casar. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿A qué te refieres? ¿Eres un vaquero? No lo seré mucho tiempo. ¿Y qué vas a ser? Un ferretero. ¿En una tienda? En una tienda. Vivirás en el pueblo. Monte, ¿sabes cuántos peones había en este país hace solo 10 o 15 años? Ahora hay muchos menos. Y muy pronto no quedará ninguno. Venga, hombre. No es para tanto. Sí lo es, Monte. Puedes cabalgar de Texas a Canadá y volver aquí si es lo que te apetece hacer. Pero nadie te va a pagar por hacerlo. Además, si a tipos como nosotros, Carl Brennan o Shorty, nos van a mangonear unos contables, más vale que algunos de nosotros hagamos lo mismo. Yo no quiero vivir así lo que me queda. Nadie es vaquero toda su vida, Monte. No quiero vivir así. 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 ¡Gracias! ¡Date la vuelta, Prady! Te está apuntando, Rufus. No te metas, hijo. ¡Que alguien avise a un médico! No hace falta. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Buscan a Rufus, Prady y Powder por atracar un banco en Charlieville. No sé qué hacer. ¿Rufus atracando un banco? Me pega más de Powder. Hay una recompensa de 500 pavos. Debe estar pasándolo mal. Yo nunca he estado en un banco. En cuanto se corra la voz, enviarán refuerzos. Si me hubiera dicho que era un sheriff, no le habría disparado. Cuando esto se solucione, podrás contar tu versión. Más vale que te vayas. No tienes mucho tiempo. Yo en tu lugar me dirigiría al sur. Si amasas una fortuna allí, acuérdate de nosotros. Me han dicho que las cosas van muy bien en Laramie. Y si no encuentras trabajo, prueba en los bancos. Nunca había matado a un hombre. Vete ya. Voy a echar de menos a ese cabrón. Voy a echar de menos a ese cabrón. Voy a echar de menos a ese cabrón. ¿Bonita tienda? Sí. ¿Bonita boda? Sí. ¿Habíais estado en alguna boda? No. ¿Entonces cómo sabéis, si es bonita o no? Bueno, lo parece. Sí. ¿No vais a comer nada? Sí. Ahora. ¿Quieres bailar conmigo, Monté? Gracias, señora, pero... Mary. Mary. Pero no sé bailar. Venga, Monté. Tampoco yo. Mary te enseñará. Lo que sí sé es besar a la novia. Yo sí sé bailar, Mary. Me encantaría bailar contigo, Hat. Gracias. Sentimos llegar tarde. Señora Brennan, señor Brennan. Enhorabuena. Enhorabuena. He oído que ha vendido el caballo. Sí, al espectáculo del salvaje oeste. No se ganó la comida. Chet, ¿echamos un trago? Unos cuantos mejor. Ahora sí que es una boda en condiciones. Te he visto en esa clase de bodas. Y más vale que bailes conmigo mientras puedas. Sí, he bailado contigo durante cuarenta años. Y tarde o temprano te enseñaré a llevarme. ¿Ahora tendré que comprar mi propio tabaco? Creo que pasarás el invierno solo en esa cabana. De eso nada. Tendré la compañía de un caballo y una mula. ¿Entonces no me echarás de menos? Siempre que tenga una mula cerca no notaré que te has ido. No. Son muchos kilómetros. Y algunos muy buenos. Sí. Buen... Que tal? 哪 ent ambas. En mi equipo. Conozco. Que tal? De nada. Cuando le depasen aquí, el caballo y la rupteh. Las mústras. Pe 나 deten structures del cuerpo entre las payas. Mir論 de las 쓰. Incluido de las piezas. Gracias. 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 ¿Desde cuándo...? Desde que llegué. ¿Estás bien? Sí. ¿Tus padres estaban casados? Probablemente. No lo sé. ¿Por qué no nos hemos casado? No me lo has pedido. Nunca lo había pensado. Los vaqueros no se casan. Salvo que dejen de ser vaqueros. Chet se ha casado. ¿Has cabalgado 30 kilómetros para decirme eso? Sí. He pensado que tal vez debería buscar un trabajo y casarnos. ¿Qué te parece? Me gusta. El matrimonio es... un sueño con mi profesión. ¿Quieres pensártelo? No. La idea siempre me ha traído. Sí, eso me imaginaba. Tal y como están las cosas, un vaquero no gana suficiente para vivir. No sé qué otra cosa puedo hacer. No me veo en una ferretería. No, claro que no. No sé mucho acerca del amor, Martín. No importa. Yo sé suficiente por los dos. No importa. Yo sé suficiente por los dos. El salvaje oeste del coronel Wilson. Vaya, vaya. Así que serás la atracción del rodeo, ¿eh? ¿Sabes lo que voy a hacer por ti? Voy a enseñarte modales antes de que te vayas. Tranquilo. ¿Qué? No, no. Ahora no estoy tratando con Shorty. Yo soy un domador experto. Tranquilo. Cuando acabemos con esto, vas a querer echarte una siesta. Te acostarás y esperarás a que las yeguas vengan a verte. ¡Suscríbete al canal! ¡Tendrás que hacerlo mejor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya, vaya! ¡He visto montar a muchos vaqueros, joven! Y tengo que quitarme el sombrero. Espero que no le moleste que se lo diga, pero está montado en mi caballo. ¡Oiga! Tranquilo, pagaré todos los desperfectos. Soy el coronel Wilson. ¿Cómo se llama? Monte Walsh. ¿Por qué no entra conmigo, señor Walsh, y toma un trago? Gracias. Bien hecho, chico. Bien hecho. He estado buscando a alguien que sustituya a mi jinete. Se está haciendo algo mayor. Le pagaría 30 a la semana más gastos. Podrá ahorrar suficiente para comprarse una casa en un par de años. ¿Qué le parecería ser Texas Jack Butler? Jinete estrella, domador de potros y todo un vaquero del salvaje oeste. No. Me conformo con ser Monte Walsh. Pero así no funcionará. Texas Jack Butler es un nombre de mucho arraigo. Es un nombre con historia y pedigrí. ¿Quién le conoce a usted, Monte? Seguro que aquí le conocen. Pero nosotros estamos de paso. En el este es donde la gente nos ve. Y en el este la gente quiere ver a Texas Jack Butler. ¿Entiende? ¿Y quién es ese Texas Jack Butler? El primero era un tipo muy simpático, nacido en Joplin, Missouri. Lo atropelló un tranvía en Chicago hace seis años. No sabía montar a caballo, pero ofrecía un buen espectáculo. He sido Monte Walsh durante mucho tiempo. Seré Texas Jack Butler. Bien. Sí, trato hecho. Así es como debe ir vestido el vaquero del siglo que viene, Monte. Los tiempos cambian y los hombres cambian con ellos. Si no, se te adelantan. Se acabaron los tipos corrientes. Todo se fusiona. El negocio va bien. Y sigue creciendo. Las máquinas hacen todo el trabajo. Dentro de 20 años estaremos sentados en cómodos cojines comiéndonos un helado. ¿Qué es un helado? Ve lo que le digo, Monte. No es tal día. Se trata de ver cosas nunca vistas, de hacer nuevas amistades, de acostarse con otras mujeres y de vivir la buena vida. Y todo por trabajar un par de horas cada noche. Eso es lo que nos trae el siglo XX. No voy a renunciar a toda una vida. No voy a renunciar a toda una vida. Pero no quiero dejar de ser vaquero. Le dijiste que no. Así es. No se puede ser alguien que no eres o no quieres ser. Que es lo mismo. Lo siento, Martín. No, me alegro de que no lo aceptaras. ¿Ah, sí? A veces cazan pumas, los meten en jaulas y los pasean por todo el país. Y los enseñan personas disfrazadas para la ocasión. Y la gente cree que está viendo un puma salvaje. Pero no es así. Eso ya no es un puma salvaje. Sabes, he pensado que si vuelvo a Barra y Cruz podría ahorrar algún dinero. ¿Puedo pedirle a Calbrenan que me aumente el sueldo? No quiero perderte, Martín. Tranquilo. Siempre estaré aquí en monte. Puede que las hayan robado. O puede que se hayan alejado de la manada. No parece que sea así, monte. ¡Aquí! Son nuestras, chicos. Hola. ¿De dónde has sacado esas vacas? Las compré. ¿Cuándo? Hace dos semanas. ¿A quién? A tres vaqueros. Dijeron que el rancho había cerrado. ¿Uno llevaba un caballo moteado? Así es. Tengo la factura. No vale para nada. Ese ganado es robado. No puedo dormir si hubiera robado ganado. ¿Dónde está Powder? ¿Robando o vendiendo? Oye, monte. No le estamos robando a ningún ganadero conocido. Pertenecen a un puñado de empresarios ricachones del este. Creía que lo tuyo era atracar bancos, Brady. No encontramos trabajo, monte. Mucha gente no encuentra trabajo. Aunque me muriera de hambre, no robaría ganado. ¿Ah, no? ¿Cómo lo sabes? Tú comes tres veces al día. No merece la pena hablar con él, Shorty. Brennan es un buen hombre. No son suyas. Eso no importa. Pertenecen a Barra y Cruz. A Barra y Cruz. Esa clase de vida ha desaparecido. El invierno acabó con ella. De eso nada. Seguirá mientras haya un vaquero que cuide de una vaca. No ha desaparecido. Vete al infierno, monte. Tú, cierra la boca. Lárgate, Shorty. Y guarda ese revólver. ¿Qué ha pasado, monte? Shorty ha huido. No nos dará nada. Te digo que nos dará algo. Seguro que nos delata cuando nos vea. Eh, monte no lo hizo. Y Jet tampoco. Shorty. ¿Qué haces aquí? Las cosas nos han ido mal, Jet. Hemos pensado que tal vez podrías darnos algo de dinero. ¿Para huir? Vas a huir toda tu vida. Iré a donde nadie me conozca para dejar de huir. Sabes que eso no va a pasar. Tienes que entregarte, Shorty. Te lo dije, Shorty. No te metas. Sugar explicará que el sheriff sacó el arma sin enseñar su placa. No le sacaremos nada. He dicho que no te metas. Por las buenas. Dame todo lo que tengas. No, ni hablar. No. No. ¿Quieres dejar viuda a tu mujer? No. No. No, no. No. No, no. No, no. ¡Sorti! ¡Oh Dios mío, no! ¡No! ¡No! ¿No irás al entierro de Chet? Para mí Chet no ha muerto. Tengo noticias de la compañía. No me interesan. Pues deberían interesarte. La compañía va a dejar el rancho Barra y Cruz. Al menos por ahora. Por lo visto van a acercar todas sus tierras. Y eso es todo. Habrá mucho trabajo. Hablaré con los muchachos después del entierro. Quería saldar cuentas contigo. Gracias. ¿Quieres decirle a Dehli que grabe Chester Rawlings en una tabla? Y que era de Illinois Chet se sentía orgulloso. Sí. Y dile a Mary por qué no voy. ¿Qué? No. Gracias. Gracias. Hola, Monte. Hola, Sugar. ¿A que no adivinas quién ha pasado por aquí? Shorty. ¿Sí? Le estoy siguiendo. ¿Desde cuándo haces el trabajo de un sheriff? Desde que Shorty disparó a Chet y le mató. Dios mío. ¿Por qué? Chet no pudo contarlo. ¡Maldito cabrón! ¿Desde cuándo trabajas aquí, Sugar? ¿Te gusta? Es un trabajo. Pasaré aquí el invierno. Tengo una estufa nueva. Chet y yo pasamos el invierno pasado en una cabaña en Barra y Cruz. Yo trabajé para seis doble. Oye, Monte. Siento tener que decírtelo. He oído que Martín está enferma. Llega tarde. Falleció al atardecer. No pude retrasarlo más. Neumonía. Usted debe ser Wals. Dijo que vendría. Esta caja es para usted. Curiosamente, no la soltó hasta el final. Hice todo lo que pude. Créame. Quiero que tenga un entierro digno. Tengo algún dinero. Está todo arreglado. Al parecer, era muy particular para ciertas cosas. Había ahorrado suficiente dinero para tener un entierro bonito. sencillo, pero bonito. Era una condesa. Las mujeres como ella tienen unas ideas muy extrañas. No soltó en ningún momento esa vieja caja. Estén chitos. Es que no... No. Dijimos otra vez. Estaba, ¿no? No. 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 ¡Gracias! 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 Sabía que vendrías a buscarme. No tiene sentido agotar a los caballos. Imaginé que estarías aquí cuando supe lo de Martín. Lo siento. Debiste contarle a Sugar lo de Chet. ¿Sientes eso también? Es inútil hablar de eso. Es verdad. Vamos, date la vuelta. ¡Date la vuelta, Shorty! ¡Gracias! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Vaya por Dios. ¿Podría ayudarnos a salir de este fangal? Podría. ¿Podría sacarnos de aquí? Podría. ¿Por qué no lo hace? Tenemos que llegar al pueblo antes de que anochezca. No puedo sacar este trasto. ¿Sabe una cosa? Creo haber olvidado su nombre de pila, señor Slocum. Robert. Robert. No se imagina lo poco que me importa. ¿Qué pasa? ¡No se imagina lo poco que me importa! ¡Nos vemos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!